¿Fancy Nancy? ¿Quién es Fancy Nancy? Hola, soy Mr. Pixeles. Tal vez ya escucharon de mí en otros videos del canal, no sé, pero no importa. Es que el otro día estaba en Facebook y alguien pidió un patrón de este personaje para hacerlo con Hamavits. Pero, oh my gosh, no compartan patrones así. Busqué en el Google algún patrón, en Pinterest, pero no hay patrones de Fancy Nancy. Creo que no es muy famosa, o no sé. Y lo mejor que podía hacer era copiar a otros canales de YouTube que copian diseños en su cuaderno de cuadrícula grande. Mejor algo más original y profesional. ¿Qué mejor que recurrir al Adobe Photoshop para la compu o Bit Studio para Android? Que son, a mi gusto, las mejores formas de hacer pixel art, ya sea desde la computadora o desde tu celular. Si nunca han usado Adobe Photoshop y quieren dedicarse al pixel art de forma seria, entonces no sé qué están esperando porque las aplicaciones del celular difícilmente nos van a resolver la vida. Los primeros dos diseños fueron hechos pixel por pixel y para ello me apoyé en un dibujo rapidón que hice de Fancy Nancy. Una vez que quedaron esos patrones, me pasé a la aplicación de Bit Studio, que, como dije antes, a mi gusto es la mejor que existe para poder desarrollar patrones de pixel art en tu celular. Bit Studio nos permite utilizar la paleta de colores de la marca Artcal, y, claro, de otras marcas también, pero lo bonito es que lo puedes hacer de forma selectiva. Cuenta, de hecho, con una función con la que puedes exportar tus creaciones a un formato de imagen donde además detalla los códigos de color que usaste. Eso es simplemente maravilloso. Y tiene también otras funciones maravillosas, pero ya será en otros videos más adelante, que hablaremos de esta y otras aplicaciones para que hagas tus creaciones de pixel art. En la descripción del video, dejé el patrón con estos tres diseños para que los descargues. El paso final de toda figura con bits es plancharlo. En este caso, usé los mini de la letra A en marca Artcal, los cuales son mis favoritos y de los cuales Alina ya nos habló en otro video. Y miren nada más, tenemos un llavero bien fancy, con material flexible y listo para uso rubro. Si te gustó este video, regálanos un like, suscríbete y nos vemos en otras capsulas.